suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el tema de actualidad de nuestro deporte nacional muy grave lo que acaba de ocurrir en el real madrid vamos a por ello escándalo sexual en el real madrid detenidos cuatro canteranos según ha adelantado un medio nacional muy importante los cuatro futbolistas están presuntamente implicados en la difusión de un vídeo sexual de una menor de edad escándalo sexual de consecuencias imprevisibles en las categorías inferiores de real madrid cuatro futbolistas de la cantera del club blanco tres pertenecientes a real madrid c y otros al castilla han sido detenidos por la guardia civil esta mañana en la ciudad deportiva de valdebebas por difundir un vídeo sexual de una menor de edad de 16 años según ha publicado este jueves este medio nacional y confirmó después la agencia f a los cuatro se les investigan por un presunto caso de revelación de secretos de índole sexual o sea está el tema gravísimo el madrid reconoció horas después mediante un comunicado oficial que los cuatro canteranos prestaron declaración ante la guardia civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por whatsapp uno de los arrestados grabó en vídeo las relaciones sexuales consentidas que mantuvo con la menor y que posteriormente lo difundió entre sus compañeros a través de whatsapp sino el consentimiento de la joven aquí donde viene el delito y aquí donde viene la gravedad del caso no hay consentimiento de la joven las pesquicias la está llevando a cabo la policía judicial de la guardia civil de las palmas por por el momento no han trascendido los nombres de los cuatro jugadores detenidos por el presunto delito a través de la información de este medio que ha publicado este hecho grave habría también futbolistas de la primera de la primera plantilla que también podrían estar implicados en el suceso pero un diario de la caverna lo ha desmentido a ver si es verdad o no vamos a ver qué pasa la investigación se inició a partir de una denuncia presentada el pasado 6 de septiembre en mogán un municipio de la isla de gran canaria cuando la madre de una menor acudió a denunciar las fuentes de este medio aseguran que la progenitora relató que uno de los detenidos grabó un vídeo sexual de ella y luego lo difundió madre mía los jugadores han sido arrestados esta misma mañana en la ciudad deportiva de valdebebas cuando se cuando se disponía a realizar el entrenamiento y trasladados a dependencias judiciales acusados de un presunto delito de levantamiento de secretos de índole sexual el real madrid rompe su silencio poco después de conocerse la noticia el real madrid ha emitido un comunicado oficial en el que admite el arresto de los cuatro jugadores cuyos nombres no han trascendido y en el que asegura que cuando tenga conocimiento detallado de los hechos adoptarán las medidas oportunas el real madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del castilla y tres jugadores del real madrid se han prestado declaración ante la guardia civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por whatsapp reza la nota oficial muy grave lo que está pasando en el real madrid en estos momentos el asunto está gravísimo y ojo como informa ese medio que sacó esta noticia hoy puede haber jugadores de la primera plantilla también implicados en este grave asunto a ver qué pasa respecto a la actualidad en barcelona pues deco por fin lo ha logrado xavi ya está prácticamente renovado y ojos se puede anunciar en este mismo fin de semana la prolongación del contrato como ya sabemos es hasta el 2025 la decisión ha sido de xavi porque el club al principio quería renovarlo hasta el 2026 pero xavi finalmente ha preferido renovar por sólo un año el motivo es claro sea xavi no quiere poner al club en una situación difícil porque en el caso de que en el futuro tenga resultados negativos pues no quiere que el club esté obligado a tomar una decisión que no que no quiera tomar etcétera ya sabemos cómo va el tema o sea el trabajo de entrenador depende de los resultados y xavi sabe perfectamente que está en el club más exigente del mundo que es nuestro querido barcelona y lo que mandan esos resultados es decir aunque es xavi y aunque es una leyenda del club si en el caso de que tenga resultados negativos en el futuro pues el club va a estar obligado a cesarlo y esto es el motivo por el que xavi sólo ha querido renovar hasta el 2025 y no renovarlo hasta el 2026 el objetivo de él es ir año a año y depende de los resultados que tenga yo por mí y por la mayoría de los culés poder por no decir todos lo que queremos es que xavi siga durante muchos años más en el barcelona y que marque una era histórica y ahora vamos al temazo principal se acaba de confirmar en mi opinión quizás el mayor bombazo en la historia reciente del fútbol mundial un medio deportivo muy importante acaba de informar que ya en la puerta y beco están trabajando junto con un nuevo patrocinador norteamericano es el que va a pagar una millonada al barcelona atención para traer a messi de vuelta en el próximo mes de enero la misma fuente asegura que este sería el gran homenaje que estaría preparando ya en la puerta junto con deco para lionel messi y la misma fuente va a más afirma que el crack argentino estaría dispuesto jugar cedido del barcelona de enero a junio del próximo año 2024 y su salario lo van a pagar a medias este nuevo patrocinador americano que va a firmar con el barcelona las próximas semanas y su actual club el inter de miami os digo una cosa si esto acaba ocurriendo finalmente sería no solamente el mayor bombazo en la historia del barcelona sino del fútbol mundial estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos